Aplausos Bueno, buenas noches Muchas gracias Propuesta Mujer La verdad me ponen en una situación complicada Tengo que hablar Después de los que tenían todos los pergaminos Y antes del jefe La última vez que hablé antes del jefe Me retó, tuve una semana en penitencia Por robarle la letra Así que, digo, la verdad que Lo de la penitencia no lo puedo hacer Bueno, más o menos Como bien decían Hoy el centro de formación laboral Está En el área que está en mi cargo La verdad que Cuando en campaña Decíamos que Al asumir el gobierno íbamos a mantener Las cosas que estaban bien hechas Y intentar profundizarlas Y seguir a esa línea Bueno, una de las joyas que encontramos En el área de educación Era sin duda esta La podíamos conocer del barrio Algunos de los chicos Que están en el video Son hermanos de amigos míos Con los cuales tengo una relación de muchos años Pero la verdad que Entrar a conocer un equipo muy profesional Que trabaja con una calidad Y con un compromiso La verdad es de estas cosas Que nos van enorgulleciendo hoy Dentro de nuestro rol de funcionarios Y estamos hoy acá Con un doble sentido Uno muy claro De empezar una nueva etapa Porque centro de formación laboral Tiene una tarea que cumplir Y que seguir cumpliendo Pero este camino señero Que inició hace mucho tiempo Nos lleva hoy al desafío De iniciar una nueva etapa Lo que al principio Era una actividad testimonial Y creo que De alguna manera De algunas señoras Y vecinos Muy comprometidos Con una tarea Hoy prácticamente madura Y pasa a convertirse En una política de Estado Así que Una primera Misión de hoy Asumir Una nueva etapa Que hemos crecido Como tantas veces pasa Y pasamos de un rol A otro Que implica un crecimiento Y que implica tanto Y un segundo desafío Que nos plantean Para educación Cuando hablaba recién María Inés Hablaba de paradigmas Y la verdad Que el paradigma No surge de un día Para otro El paradigma Se construye Se trabaja Se va haciendo A partir de acuerdos Y de experiencias comunes Y la verdad Que Preguntado Sobre este proyecto La verdad Que el área de educación Levanta la mano Como voluntario Si hay alguna posibilidad Que la integración En un futuro Sea concreta Sea real Y sea palpable Es si hoy empezamos Mostrándole el ejemplo A los más chiquitos Así que No podíamos dejar De estar De acuerdo No podíamos dejar De comprometer Nuestro trabajo Nuestro esfuerzo Para hacer esto Así que aquí estamos Y esto es lo que Venimos hoy a decirle A Propuesta Mujer Muchas gracias Aplausos Aplausos Aplausos